Hoy tenemos la quinta lección de la serie que hemos querido titular Escuela de Oración y estamos estudiando el modelo de oración que nuestro Señor Jesucristo enseñó cuando Él dijo, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo y hoy esta es la parte que vamos a estudiar, la tercera petición de la oración modelo que nos dice, hágase tu voluntad para que nosotros podamos orar conforme Cristo nos pide que oremos debemos entender este tema de la voluntad de Dios en muchas otras ocasiones se ha enseñado pero vamos hoy a hacer un breve repaso de lo que la Biblia enseña al respecto de la voluntad de Dios porque si no al decir, hágase tu voluntad alguien pudiera estar pensando que nosotros estamos pidiendo algo que si nosotros no lo pedimos no se va a ejecutar o no se va a realizar de hecho hay herejías que se han introducido en el cristianismo doctrinas dañinas que han hecho creer a algunos que Dios solo puede hacer aquello que a los seres humanos que los seres humanos le den permiso de hacer en este mundo y tales blasfemias se dicen a veces desde los púlpitos no es así como vamos a ver entonces vamos a ver bastantes citas bíblicas y la primera de ellas es Salmo 135.6 el Salmo 135.6 nos dice así todo lo que Jehová quiere lo hace en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos Dios hace todo lo que Él quiere no hay nadie que se lo impida no hay nadie a quien Él tenga que pedir permiso porque Él es soberano en Daniel 4.35 recordamos las palabras de Nabucodonosor después de haber sido humillado aprendió la lección cuando Él dijo todos los habitantes de la tierra son como nada y Él hace su voluntad en el ejército del cielo y en la tierra y no hay quien detenga su mano ni le diga que haces Dios es soberano sobre como puse aquí la creación que Él ha hecho y Él mismo la preserva en el Apocalipsis en la adoración celestial este es uno de los motivos de alabanza cuando dicen Apocalipsis 4.11 Señor digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas todo lo que existe existe por la voluntad de Dios nada hay por lo que nosotros llamaríamos accidente claro usamos la palabra porque son cosas a veces inesperadas pero no hay nada que tome de sorpresa a nuestro Dios Dios ha creado todo y Dios preserva todo entonces no sólo en cuanto a la creación la voluntad de Dios se hace sino en cuanto a la salvación veamos por ejemplo Efesios 1.11 que nos habla de esto al considerar el tema de la elección y la reprobación el lenguaje es así en él así mismo tuvimos herencia habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad y aquí deberíamos preguntarnos cuántas cosas dice aquí que hace Dios según el designio de su voluntad todas las cosas entonces nosotros hemos hallado gracia ante el Señor es sólo por su voluntad no es por algo en nosotros y qué más dice Romanos 9.15 a Moisés dice tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca todos estos versículos estoy citándolos para probar que la voluntad de Dios abarca todos los aspectos es universal sobre lo físico y sobre lo espiritual Dios hace según su voluntad en los sufrimientos de Cristo por ejemplo en Lucas 22.42 vemos al Señor confirmando a aquellos discípulos diciéndoles más bien esta es la oración del Señor en el Getsemaní y le dice Padre si quieres pasa de mí esta copa pero no se haga mi voluntad sino la tuya ¿qué estamos leyendo aquí? Jesucristo está pidiendo al Padre que si hubiese otra alternativa para salvar a su pueblo está rogando por esa alternativa pero ¿qué dice? hágase tu voluntad ¿fue Jesucristo crucificado? sí entonces se hizo lo que era la voluntad de Dios Padre que él pasara por ese sufrimiento y esto el apóstol Pedro lo confirma ahora sí en Hechos 2.23 cuando dice si no le da tiempo de buscar todas vayan anotándolas por favor en el en el el sermón del apóstol Pedro en el día de Pentecostés él especifica de Cristo diciendo a este a Cristo entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios prendisteis y matasteis por mano de Iniquos crucificándole no fue un accidente fue el plan eterno de Dios realizándose en la regeneración la regeneración es es sinónimo de nuevo nacimiento leamos cómo ocurre el nuevo nacimiento de los hijos de Dios leamos Santiago 1.18 Santiago 1.18 dice él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas entonces Dios es el que da el nacimiento y por qué lo hace de su voluntad es maravilloso esto la santificación que es ese proceso en el que el que ha nacido de nuevo entra y que no termina hasta su muerte o hasta la venida de Cristo ese proceso santificador purificador de progreso espiritual es también obra de Dios según su voluntad Filipenses 2.13 lo especifica así porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad vamos a orar hágase tu voluntad entendiendo entendiendo que todo todo es abarcado por la voluntad de Dios los sufrimientos que tengamos que pasar en esta vida primera de Pedro 3.17 dice el apóstol Pedro porque mejor es que padezcáis haciendo el bien y oigan la frase si la voluntad de Dios así lo quiere que haciendo el mal que versículos tan claros prestemos atención a ellos no necesitamos argumentar tanto con las falsedades que se que se enseñan si supiéramos la escritura es simplemente citarla que dice aquí que acabamos de leer que la voluntad de Dios puede ser que nosotros padezcamos porque mejor es que padezcáis eso sí haciendo el bien hay quienes padecen por causa de sus pecados pero dice haciendo el bien si la voluntad de Dios así lo quiere los sufrimientos del cristiano entonces están dentro de la voluntad de Dios y hasta asuntos tan mínimos que nadie este quisiera considerar como lo dice Mateo 10.29 el Señor Jesucristo cuando nos habla de a quien realmente debemos temer el dice esto no se venden dos pajarillos por un cuarto con todo ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro padre mis estimados debemos entender quien es Dios Dios controla absolutamente todo vean que en este último caso llamo la atención muestra a esto mire dice que se venden dos pajarillos por un cuarto la persona que lo compra sea para comérselo para sacrificarlo o para lo que sea que lo comprara piensa que él está en control pero que dice ahí que sin el permiso de Dios él no lo puede hacer Dios está involucrado hasta en esos asuntos mínimos de dos animalitos que han de morir Dios controla todo su voluntad lo abarca todo para que estamos hablando de esto para que entendamos que cuando pedimos hágase tu voluntad esto abarca todas las áreas de la vida ahora bien vamos a hacer puede pasarla en la biblia podemos hacer al menos dos distinciones de la voluntad de Dios que se nos según se nos revela en la biblia y a una de ellas llamamos la voluntad de decretos es decir cuando nosotros afirmamos que todo lo que sucede es porque Dios ha decidido que ocurra porque él lo causa positivamente siendo él la causa primaria o él permite que ocurra siendo este llevado a cabo por causas secundarias dos versículos nos ayudan a afirmar esta creencia esta esto que nosotros creemos el profeta Amos en el capítulo 3 en el versículo 6 dice así prestemos atención en el versículo 6 del capítulo 3 es una pregunta retórica se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho claro que esto va contra todas las creencias de muchos que dicen que Dios no tuvo nada que ver si fue un terremoto Dios no tuvo que ver si fue un maremoto un tsunami si fue una tragedia Dios no tuvo que ver aquí dice que él pregunta alguien puede decir que Dios no tuvo nada que ver siendo que Dios es el que todo lo puede y el que manda en el universo así que lo que Dios determina que ocurra ocurrirá las razones no siempre las vamos a entender ni Dios tiene por qué darnos cuenta de por qué hace o permite las cosas pero Dios está en control absoluto de todo el profeta Jeremías en las lamentaciones en el capítulo 3 el versículo 37 nos dice esto Jeremías perdón lamentaciones 3 37 oigan también otra pregunta quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó por qué estamos estudiando esto porque nosotros necesitamos y somos hijos de Dios y orar y debemos aprender a orar conforme a su voluntad entender la clase de Dios que es este Dios al que nosotros llamamos Padre no no es nosotros no nos acercamos a un Dios impotente quién será aquel que diga dice este versículo que sucedió algo que el Señor no mandó y si nosotros entendemos esto aprenderemos también a ser más humildes llovió quién mandó la lluvia Dios su queja contra la lluvia es una queja contra Dios hizo mucho calor quién mandó mucho calor Dios su queja contra el tanto calor es una queja contra Dios que es quien controla el clima o habrá alguien que dice no no es Dios el que controla el clima no es Dios el que controla los vientos las lluvias los mares la luna todo lo que tenga que ver Dios claro no siempre esa voluntad de Dios es agradable a nosotros que queremos todo a nuestra conveniencia pero es Dios el que está detrás de cada cosa que sucede y eso llamamos la voluntad de Dios de decretos lo que Dios se propone hacer no hay fuerza ni en el cielo ni en la tierra ni en el infierno que impida que Dios haga lo que él se propone hacer todo lo que Jehová quiso ha hecho y a esa diferenciamos la voluntad de los preceptos vean que lo que Dios determina que suceda que llamamos decretos no hay manera de que alguien lo lo estorbe Dios hará lo que él quiere por eso dice Daniel 435 no hay quien detenga su mano ni le diga que haces pero vemos que hay otra clase hay otro aspecto de la voluntad de Dios que es la de sus preceptos es decir sus mandamientos que si es desobedecida que Dios quiere y manda algo y la gente hace diferente y él permite que así sea vayamos al libro de Deuteronomio capítulo 29 y leamos el versículo 29 las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios eso es sus decretos y las razones por las cuales Dios decreta cosas eso le pertenece a nuestro Dios más las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre para que cumplamos todas las cosas de esta ley así que miren aunque en la escritura tengamos asuntos difíciles de entender o a veces a los que usted pudiera llegar a decir no entiendo y en el por qué esto nos está garantizando que lo que Dios pide de nosotros está claramente enseñado en la Biblia y nadie podrá dar excusa porque lo que Dios pide él lo ha revelado con claridad vea que lo secreto es de Dios y eso nos manda a nosotros a humillarnos y a aceptarlo el hombre no quiere hacer eso el hombre quiere preguntar por qué y levantar su puño ante Dios el creyente no el creyente dice como Jesucristo hágase tu voluntad pero en esto dice que la voluntad revelada es para nosotros y para que nosotros vivamos con respecto a esa ley y la enseñemos a nuestros hijos siempre ahora esto de que Dios es claro veamos por lo menos dos citas más vayamos primero a Deuteronomio ya que estamos ahí 10.13 Deuteronomio 10.13 dice así bueno 12.13 ahora pues Israel que pide Jehová tu Dios de ti sino que temas a Jehová tu Dios que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma que guardes los estatutos los mandamientos perdón de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad está muy claro lo que Dios pide y leamos el profeta Miqueas capítulo 6 versículo 8 oh hombre él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios lo que no quiere hacer el ser humano humillarse ante Dios ahora bien la oración que el Señor nos enseñó no solo no solo dice hágase tu voluntad sino que dice en la tierra como en el cielo hay una comparación la comparación de como se hace la voluntad de Dios en la tierra y en el cielo en cuanto a las ordenanzas de Dios como hacen los ángeles cuando Dios manda algo se esperarán esos ángeles le harán preguntas a Dios de por qué lo dejarán para después en el cielo toda orden divina es inmediatamente atendida y ejecutada con gozo los ángeles sirven a Dios con amor y con gozo con una sumisión completa sin dudar ni por un momento de que lo que Dios mande eso es justo y es bueno ¿sí? ahora preguntémonos ¿hacemos nosotros así la voluntad de Dios? por eso es que dice en la tierra como en el cielo se necesita una correcta sumisión la sumisión gozosa a sus mandamientos puse aquí aquí tenemos una seria reflexión para que vayamos y pensemos en camino a nuestras casas y cuando estemos ahí y si lo pensamos con detenimiento esto nos llevará al arrepentimiento y aclamar a Dios por perdón porque muchas veces si hemos hecho lo que Dios pide pero no como los ángeles lo hacen no como en el cielo no una sumisión gozosa y confiada sino una obediencia a regañadientes no es eso lo que también debemos enseñar a nuestros niños que obedecer no es simplemente hacer lo que papá y mamá dijeron sino hacerlo de buena manera porque si su hijo obedece pero va con mal semblante y va este refunfuñando así no se obedece debemos enseñarle que se obedece con una actitud respetuosa y gozosa todo esto nos lleva a la primera clase padre nuestro saben que se nos olvida mucho que Dios nos ha adoptado como hijos y que él es Dios que él mismo es amor entonces si él nos manda algo sea lo que sea no debemos dudar es tentación del enemigo que viene como una vez más serpiente que le habló a Eva con que Dios os ha dicho siempre queriendo que dudemos de Dios de sus preceptos y de las intenciones de Dios quiere Satanás que pensemos que Dios nos está obligando a hacer las cosas de cosas que que parece parece que fueran para nuestro daño o parece que Dios prohibiera cosas que son para nuestro bien esa mentira está involucrada en la tentación del demonio la vuelvo a repetir Satanás nos quiere hacer pensar que Dios nos manda a hacer algo que no es para nuestro bien que nos va a dañar y también quiere que pensemos que él nos prohíbe algo que es para nuestro bien que diferente hubiera sido la respuesta de Eva y que diferente el resultado si cuando aquella serpiente le pregunta con que Dios os ha dicho que no coman de todo árbol del huerto pues si así lo dijo Dios y así nosotros estamos felices de hacerlo porque él nos ama y él lo sabe todo y aunque yo no entienda por qué no se puede comer de ese árbol no comeré y voy a disfrutar de todo lo que sí me permitió comer que hubiera reflejado esa respuesta una confianza en el amor paternal de Dios pero la tentación fue creerle a Satanás que Dios no es bueno y que Dios nos priva de cosas buenas cuando oremos sea hecha tu voluntad en la tierra como en el cielo recordemos esto vamos a la siguiente por favor romanos 12 2 y vamos a ir un poquito rápido porque son muchas las citas pero como les digo anótela si no puede ir muy rápido ahí romanos 12 2 dice no os conforméis a este siglo sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta aquí hay que hacerse dos preguntas cree usted que la voluntad de Dios es agradable y perfecta o zapatea y repumpuña contra Dios porque no es lo que usted quería si es así es porque su mente no se está conformando a Dios sino probablemente al mundo y al pecado primero a los tesalonicenses 4 3 no lo voy a buscar pero dice la voluntad de Dios es vuestra santificación entonces si queremos orar conforme a la voluntad de Dios debemos orar por santificación la voluntad de Dios incluye también el propósito que Dios tiene el plan trazado desde la eternidad y nosotros deberíamos anhelar que eso se cumpla en cierta ocasión le preguntaron a nuestro señor Jesucristo los fariseos que haremos para poner en práctica las obras de Dios y Jesucristo le dijo esto está en Juan 6 29 esta es la obra de Dios lo resumió en una sola cosa esta es que creáis en el que él ha enviado ahora cuando nosotros oramos por su voluntad entendemos que eso es lo más importante de todo qué tristeza es cuando pensamos que nosotros somos los protagonistas de la película vemos vemos el mundo como si todo girara en torno a nuestra vida a nuestra familia yo soy el protagonista aquí pero los que entienden el propósito de Dios van a ver más allá y dice qué es lo que queremos lo que queremos es que perdón que Cristo sea conocido que Cristo sea glorificado que por todo el mundo sea reconocido el señorío del Señor Jesucristo y eso es lo que importa no mis planes personales y mis metas particulares la de Dios que se cumpla su voluntad todo lo soporto decía el apóstol Pablo y cuando decía todo lo soporto es de veras una serie terrible de aflicciones que ni ustedes ni yo conocemos todo lo soporto por amor de los escogidos para que ellos sean salvos que tenía bien claro el apóstol Pablo que lo importante no era su agenda personal sino la agenda de Dios que entre el último de los que tiene que entrar en el arca de Dios antes que venga la ira eso es lo que importa vamos a antes de concluir a leer Romanos capítulo 8 los versículos 26 y 27 porque recuerden que nosotros empezamos este estudio bíblico a causa o como este complemento final de lo que estuvo enseñándonos el pastor Ronnie sobre el cristiano con toda la armadura de Dios y en Efesios estuvimos viendo todos los elementos de la armadura de Dios y de la guerra espiritual en que estamos pero todo ese tema terminaba en el versículo 18 que decía orando en todo tiempo en el espíritu y por eso nos vemos surgidos decíamos cada una de esas armas que tenemos que usar no sirve si no lo hacemos en oración tenemos que aprender a orar por eso estamos en esto versículo 26 y 27 dice así de romanos 8 y de igual manera el espíritu el espíritu santo verdad nos ayuda en nuestra debilidad pues que hemos de pedir como conviene no lo sabemos pero el espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles más el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del espíritu porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos ese es el tema si estamos mandados a orar en todo tiempo en el espíritu y usted ni siquiera sabe qué es orar en el espíritu cómo lo va a hacer eso es esencial que entendamos que el espíritu santo debe ser el acompañante indispensable en nuestras oraciones y reconocer que nosotros somos débiles y torpes y no sabemos orar el que piensa que sí sabe es el que está peor porque entonces no puede mejorar en cualquier área de la vida si usted cree que ya usted sabe hasta ahí llegó pero esto es lo que se nos manda aquí no sabemos pedir como debemos por eso necesitamos al espíritu santo esta intercesión bendita esta dependencia del espíritu santo y desechar al espíritu santo es contristarlo no es cierto que esta es una de las formas en las que ustedes y yo nos entristecemos si alguien nos hace a un lado pues eso es lo que es contristar al espíritu santo usted está haciéndolo a un lado y pensando que usted puede hacer las cosas con su capacidad y con su fuerza no se puede necesitamos al espíritu santo de dios y la belleza de esto es él intercede él nos va a enseñar a aplicar todo esto que hoy nosotros estudiamos ahorita aquí con respecto a la voluntad de dios de los decretos de los preceptos todo puede ser simplemente más información que entró hoy a su mente y usted sale de aquí sabiendo un poco más sin el auxilio del espíritu santo que tome esa enseñanza y la lleve de su mente a su alma a su corazón usted no va a avanzar ni un milímetro espiritualmente necesitamos saber lo que es orar en el espíritu y que tristeza da pensar lo que hoy muchos dicen que es orar en el espíritu que es salirse de control una cosa completamente emocional y sentimental no basada en la escritura el apóstol más bien nos dice que es aprender a pedir y una de las cosas que estamos aprendiendo en esta oración es la prioridad de las cosas recuerdan padre nuestro que estás en los cielos primera cosa solo se puede acercar a Dios y llamarle padre aquel que ha sido adoptado en su hijo Jesucristo y tiene que acercarse a él decíamos con confianza porque es nuestro padre pero sin olvidar que él está en los cielos es un trono al cual nos acercamos así que la reverencia nunca la debemos dejar de lado eso fue lo primero y la primera petición santificado sea tu nombre nos enseñaba la importancia de alabarlo con nuestros labios y nuestro corazón eso tiene que estar en las oraciones decíamos en ese momento que la gente se acerca a hacer una oración y es como si trajera una lista de peticiones solamente lo primero es reconocer la grandeza de nuestro Dios y exaltarlo por ella santificado sea tu nombre eso es primero eso es más importante hágase tu voluntad esta es la tercera petición entonces y miren antes de preguntarles si estamos orando conforme a la voluntad de Dios mi pregunta sería estamos orando está usted haciendo su diligente esfuerzo de apartarse a buscar a Dios como Cristo nos dijo tú ve y enciérrate y ahí en el secreto ora a tu Padre y tu Padre que ve en los secretos te recompensará en público y entonces de esta petición debemos preguntar estamos dispuestos a rendir nuestra voluntad a la voluntad de Dios sea hecha tu voluntad en la tierra como en el cielo decirlo es fácil pero sea hecha tu voluntad Dios mío en esto que te estoy pidiendo porque puede ser que tú quieras algo diferente de lo que yo estoy pidiendo sea hecha tu voluntad tengo esta meta y este plan y es lo que anhelo pero sea hecha tu voluntad y si tú decides que no sea así amén estoy pasando por una angustia por una dificultad estoy sufriendo mi Dios quítame esta carga esa es nuestra oración pero añadimos sea hecha tu voluntad porque si Dios así lo quiere dijo Pedro tenemos que pasar por ese sufrimiento como lo hacemos entendiendo que la voluntad de Dios es agradable y perfecta para nuestro bien entendámoslo o no lo entendamos un breve ejemplo tal vez que nos ayude tal vez a tranquilizarnos cuando estamos lidiando con esto de que la voluntad de Dios parece no ser lo que a mí me gustaría y Dios no me explica el por qué Dios es infinitamente sabio y soberano nosotros no pero vean usted tiene un niño de tres o cuatro años ya habla pero por más que usted le explique si él supongamos que el niño tiene gran temor a las inyecciones terrible aunque usted se siente y tome todo su tiempo para explicarle es para tu bien es una vacuna te va a hacer bien necesitamos sacarte sangre para hacer un examen y usted le explica todo lo que es un examen de sangre ayuda en algo el niño va a volver a llorar y a patalear cuando hay que sacar sangre de su vena porque él no entiende no tiene la capacidad de entender lo único que sirve es que usted le diga papá va a estar contigo papá va a estar ahí yo te voy a y esté con él nosotros al pasar por las cosas que son la voluntad de Dios y que él nos hace pasar por ellas que sean tristes amargas difíciles no nos sirve que Dios venga a explicarnos el cómo lo que nos sirve es confíe está en los brazos de Dios hágase tu voluntad esto me duele esto no lo soporto Dios mío pero hágase tu voluntad porque en el momento en que en el corazón entre ese mal pensamiento de reclamo hacia Dios usted le ha creído la mentira a Satanás de que Dios no es bueno de que Dios no busca su bien de que Dios lo está haciendo privarse de algo por eso les digo que primero que todo usted puede si usted no puede llamar a Dios padre si usted no tiene el espíritu de adopción que es lo que nos hace clamar como dice este mismo capítulo haba padre es una relación cercana y de confianza y de mutuo amor no va a poder decir usted puede decirlo con los labios pero no significa lo que dice hágase tu voluntad y si hemos entonces de conformarnos a esa voluntad insisto mis estimados insisto no es nada más de un resignarse y alzarse de hombros eso no es lo que estamos siendo llamados es a una confianza en él haré lo que me mandes señor y lo haré gozosamente y con buen ánimo cuantos se presentan a la casa de Dios y vienen porque hay que venir porque si no el pastor va a estar preguntando que pasó porque no vino en cambio cuando usted entiende hoy es el día del señor nos gozaremos y nos alegraremos en Jehová eso es lo que dice el salmo este es el día es su voluntad entonces vengo gozoso a alabarle a glorificarle a escuchar su voz y a atender su voz y era el señor entonces enseñarnos a orar apropiadamente como les decía quiero terminar cada sesión con oración pero antes creo que es necesario volver a recordar las lecciones empiezan a las 9 y 15 entonces es necesario que usted esté aquí antes no a las 9 y 15 antes porque llegar tarde me distrae a mí distrae a los demás entonces por respeto al señor y al culto al señor debe llegar temprano buscar su lugar que los diáconos lo ubiquen hagámoslo para el señor es su voluntad que nosotros hagamos esto así oremos Dios Padre nuestro te damos gracias y te alabamos por esta misericordia tuya tan grande que siendo tu Dios santo majestuoso y sublime nosotros pecadores podemos acercarnos a ti con confianza porque tu hijo Jesucristo pagó el precio por nuestros pecados y el nos ha reconciliado contigo y ya no estamos más en enemistad sino que podemos llamarte a ti Padre Padre enséñanos Señor a orar conforme a tu voluntad y a recibir tu santa voluntad en todo tiempo con humildad perdónanos cuando nos hemos quejado de tu voluntad sea en cosas de esta vida sea porque las cosas no salen como desearíamos sea porque el tiempo es diferente de lo que desearíamos que podamos siempre decir sea hecha tu voluntad y que cuando estemos en angustia o en sufrimiento tengamos esta confianza de que tú eres nuestro Padre que estamos en las manos de tu hijo Jesucristo y que nadie nos arrebatará de allí jamás bendice a tu pueblo Señor y a aquellos que no han entrado en la puerta de tu reino por la fe en Jesús ten misericordia de ellos amén que no han o o o o o o o o Gracias.